Bueno colegas, hoy nos encontramos de nuevo en el coreandro después de 15 días de haber revisado las colmenitas las cuales tenían buena reserva energética si se acuerdan estábamos en un periodo de sequía actualmente ha llovido bastante el coreandro se desarrolló bastante lindo pero los días no nos acompañan con la temperatura a pesar de eso la abeja sigue trabajando están trabajando bien, hay buen vuelo y demás pero realmente necesitamos que acompañe la temperatura a ver si tiene entrada de néctar si ustedes lo alcanzan a ver el coreandro está al doble de alto de lo que es una colmena con alza y ya levantada en ladrillos o sea que está bastante alto a nosotros nos da poco más de la cintura y parte más alta incluso se desarrolló bien el tema es que no florece si ustedes lo pueden ver muy poca la floración que tiene muy poca así que vamos a esperar a ver si el tiempo nos acompaña a ver si alcanzamos a ver para el otro lado no hay flor mucho frío mucho frío para la época en estos momentos ya es las 11 de la mañana y tenemos 13 grados la verdad que necesitamos temperatura urgente así que de esta manera es incierto lo que va a pasar con el tema de la floración de coreandro ahora de este lado si ustedes alcanzan a ver la camioneta está casi a la mitad de la camioneta del coreandro pero falta floración falta un poco más de temperatura que es característica de esta época de cuando ya empieza a florecer el coreandro y falta floración, si allá hay unas partes un poquito más florecidas pero simplemente no nos está acompañando incluso hay mucho viento si bien es característico de la primavera cuando empieza la primavera pero no vemos abejas tampoco en la floración está demasiado tranquilo ya estuvimos revisando otros piquetes de coreandro están incluso uno más alto que este y directamente no tiene floración obviamente tiene para florecer obviamente no es cierto pero le falta un montón y esto no sabés si realmente va a terminar floreciendo o va a fallar la flor es una lástima realmente pero este justo ahora que había llovido que pasamos un poquito lo que es la seca no nos está acompañando el frío mucho frío mucho frío a ver, le queríamos mostrar un poquito de piqueras está un poco limpio pero ya está sucio de nuevo es decir si ustedes pueden ver la abeja está trabajando bien pero no trae buen polen pero nada no pertenece al coreandro está trabajando de cualquier otra planta menos del coreandro es una lástima porque tiene un movimiento muy bueno a ver muy lindo espero a ver si se alcanza a ver un poquito el movimiento así ahí se ve bien muy lindo movimiento pero no está trabajando como digo del coreandro es una lástima ahí se puede apreciar un poquito más del movimiento que hay con las colmenas a pesar de la temperatura 13 grados bueno, alejamos un poquitito de las colmenas ya que tenía mucho vuelo y andábamos este sin equipo mire como está el coreandro así la planta está grande a ver justo en la huella de la camioneta se puede apreciar lo alta que está la planta así que vamos a esperar unos días más a ver qué nos depara el clima ¿no? y ver cuál es la conclusión que vamos a sacar de todas maneras tenemos algunos datos de gente que ha llevado a la colza es más familiar nuestro incluso y la colza está en las mismas condiciones que el coreandro simplemente que la colza está dando buena cantidad de polen y el citrus también está complicado el citrus ya prácticamente un 50% perdido primero porque por la seca segundo porque no afloja el frío realmente al menos en otras zonas nosotros que tenemos una cabaña tenemos que empezar a la crianza y obviamente que no lo vamos a hacer hasta que no afloje por lo menos un poco o las temperaturas aumenten un poquito ¿no es cierto? porque no podemos estar en 12-13 grados durante el día realmente no se puede trabajar así realmente viéndolo al coreandro da lástima que no se la puede aprovechar ¿no? vamos a ver un poquitito más adelante igual el movimiento no deja tranquilo porque la abeja está trabajando bien tiene distintos colores de polenes pero tratamos de ver a ver si encontramos una en el coreandro no hay nada nada ni una abeja así que debe estar trabajando de cualquier otra plantación menos de esta